Hola a todos, bienvenidos a este video en el que voy a resolver un problema de intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son muy importantes en la parte industrial, sobre todo por el proceso de transferencia de energía de un fluido a otro sin que estos se mezclen. Recomiendo leer el texto que está ahí, pueden ponerle pausa al video mientras leen el contenido o cómo están desarrollados los temas o los datos de problema. Mientras tanto, yo ya vendría a escribir aquí directamente los datos de este enunciado. Entonces, vamos a poner aquí datos. El problema dice lo siguiente. Se va a friar aceite caliente, es un intercambiador de calor de doble tubo, tal como ustedes lo observan en la figura. A contraflujo significa que en una parte del fluido, en una parte del intercambiador el fluido va en esta dirección y en la otra va en la dirección contraria. El diámetro interior del tubo exterior, la coraza es de 3 centímetros, mientras que en el interior es 2 centímetros. Entonces, aquí ustedes observan los 3 centímetros y los 2 centímetros respectivamente. 3 de la coraza y 2 del tubo. Tomando los datos de la temperatura promedio del agua, porque por un lado circula agua, entonces podríamos poner M punto del agua, flujo básico del agua. Nos dicen que es 0.5 kilogramos por segundo y M punto del aceite, flujo básico del aceite, de 0.8 kilogramos por segundo. Tenemos el conjunto de datos. Nos piden obviamente las temperaturas para el agua. Vamos a trabajar con una temperatura de 45 grados Celsius, mientras que para el aceite vamos a trabajar con una temperatura de 80 grados Celsius. Vamos a ir resolviendo el problema considerando que nos piden determinar el coeficiente total de transferencia de calor, coeficiente total de transferencia de calor de este intercambiador. Entonces lo que me están pidiendo determinar es básicamente U. Se va a enfriar el aceite caliente por medio de agua en un intercambiador de calor de doble tubo a contraflujo y nos piden determinar el coeficiente de transferencia de calor total. Vamos a suponer algunas cosas. Lo primero que vamos a suponer, tal como indica el problema o considerándonos, basándonos en los datos del problema, es que la resistencia térmica del tubo interior es despreciable. La resistencia térmica del tubo interior es despreciable. Esto dado que el material del mismo es superconductor dado que es cobre y su espesor es despreciable indicado por el problema. Lo segundo que vamos a asumir es que el flujo de agua, así como el del aceite, están completamente desarrollados. Si ustedes recuerdan un poco la parte del flujo interno, ahí ustedes ven qué significa que el flujo esté completamente desarrollado. Y lo tercero que vamos a asumir es que las propiedades tanto del agua como del aceite, las propiedades termodinámicas son constantes. A partir de ahí ya podríamos nosotros comenzar a analizar. Entonces vamos primero a resolver el problema relacionado con el agua. Para eso necesitamos las propiedades termodinámicas del agua. ¿A qué temperatura? A 45 grados Celsius. Recuerden que esto lo pueden sacar de las tablas termodinámicas y ustedes van a encontrar por medio de interpolación que la densidad es igual a 990.1 kilogramos sobre metros cúbicos. Van a encontrar que el número de Prandel es 3.91. Asimismo encontrarán que la conductividad térmica del agua para 45 grados Celsius es 0.637 vatios sobre metros grados Celsius y encontrarán que la viscosidad es 0.602 por 10 a la menos 6. Esos son los primeros pasos que tienen que hacer para ustedes poder identificar las variables que van a utilizar durante el desarrollo del problema. Las propiedades del aceite las podríamos determinar posteriormente o aquí mismo. Vamos a ponerlas aquí mismo. Las propiedades del aceite El aceite, de acuerdo a los datos del problema, ingresa a 0.8 kilogramos por segundo a una temperatura de 80 grados Celsius. Eso es un dato que lo vamos a considerar como dato del cálculo, 80 grados Celsius. La densidad del aceite es 852 kilogramos sobre metros cúbicos. El número de Prandel es muchísimo más alto que el agua es 499.3 Consideramos que la conductividad térmica del aceite es 0.138 vatios sobre metro grado Celsius y finalmente la viscosidad es igual a 3.794 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundos. Una vez que hemos definido las propiedades vamos a continuar con el análisis del problema. Veamos En la figura que ustedes observan acá está el esquema donde ustedes podrían determinar que el intercambiador de calor podríamos determinar el coeficiente total de la transferencia de calor U. Considerando ese esquema ustedes pueden recordar que el coeficiente 1 sobre U siempre va a aproximarse a 1 sobre HI más 1 sobre HO Esa es la ecuación general que podría ayudarnos en donde HI es HI y HO son los coeficientes de transferencia de calor por convección interior y exterior del tubo respectivamente los cuales deberíamos poderlos determinar usando las relaciones de convección forzada Entonces vamos a ir determinando cada uno de estos valores a partir por ejemplo del diámetro hidráulico El diámetro hidráulico para un tubo circular como el que estamos hablando en este caso el tubo rosado donde circula el agua El diámetro hidráulico para este tubo circular es el diámetro propio del tubo es decir el diámetro hidráulico podríamos ponerlo como el diámetro del tubo y esto es igual a 0.02 Recuerden que para ese tubo el espesor es despreciable por lo tanto no hay un flujo anular simplemente es el diámetro del tubo Considerando ya el diámetro hidráulico podríamos calcular la velocidad media del agua en el tubo y el número de reinos ¿Cómo determinamos la velocidad media en el agua? Por definición la velocidad media en el agua pueden ponerle u barra por ejemplo la pueden determinar como el flujo másico dividido para la densidad del agua por el área por donde está circulando ese fluido esto lo pueden poner como m punto que es el flujo másico sobre la densidad y el área el área vendría a ser pi por diámetro del cuadrado sobre 4 Todos los datos de probabilidad además lo tenemos lo único que hacemos es reemplazar que haría aquí el flujo másico del agua que es 0.5 sobre la densidad del agua que ya sabemos que es 990.1 por pi por el diámetro hidráulico que hemos puesto aquí que es 0.02 al cuadrado y esto lo dividimos para 4 esto nos va a dar que la velocidad promedio del flujo agua en este caso sería 1.61 metros sobre segundo una vez que tengo la velocidad promedio podría calcular el número de Reynolds considerando que el número de Reynolds sería la velocidad por la longitud característica que en este caso es el diámetro hidráulico que es el diámetro del tubo dividido para la viscosidad esto nos va a dar reemplazando los valores sería 1.61 por el diámetro hidráulico que es 0.02 dividido para la viscosidad del agua que es 0.602 por 10 a la menos 6 utilizando la calculadora nos quedaría que el número de Reynolds es aproximadamente 53.490 recuerden que el número de Reynolds es adimensional así que no debería reemplazar ningún valor ahí ninguna unidad continuando un poco con el problema porque ya una vez que tengo el número de Reynolds podríamos concluir de que este número de Reynolds que he calculado es mayor que 10.000 y cuando el número de Reynolds era mayor que 10.000 se considera que el flujo del agua en este caso el agua porque está analizando el agua únicamente al menos por el momento es el análisis del agua el flujo es turbulento una vez que ustedes conocen el el régimen en el que está el agua transitando por el el intercambiador pueden saber que el número de Nusser siempre va a ser igual a H por el diámetro logístico característica dividido por acá obviamente del agua y esto cuando es turbulento es igual a 0.023 por Reynolds a la 0.8 y por Prandtl elevado a la 0.4 conocemos Reynolds conocemos Prandtl lo único que hacemos es reemplazar valores 0.023 Reynolds es 53.490 este es el Reynos del agua elevado a la 0.8 y por Prandtl el Prandtl del agua era de acuerdo a los datos que hemos anotado 3.91 elevado a la 0.4 y este valor el producto de todo esto utilizando la calculadora les va a dar 240.6 nuevamente recuerden que Nusser es el coeficiente de convección normalizado por lo tanto no tiene unidades pero de aquí podríamos despejar sin ningún inconveniente cuánto nos quedaría el valor de H el coeficiente convectivo H no va a ser nada más que K sobre el diámetro multiplicado por el Nusser de ahí ustedes pueden reemplazar K en el agua era 0.6 0.6 0.37 sobre el diámetro en este caso el diámetro hidráulico del tubo que es igual al diámetro del tubo por 240.6 y con eso ustedes pueden determinar que el H o el coeficiente convectivo en este caso del agua H y sería 7.663 vatios sobre metros cuadrados grados celsius al menos ese es el valor de H que hemos determinado para lo del agua entonces vamos del mismo procedimiento vamos a repetir el análisis pero ahora para el aceite entonces dense cuenta utilizamos diámetro hidráulico utilizamos velocidad promedio reinos establecemos el flujo en el que se encuentra si es la mirada turbulento aplicamos correlación y determinamos el coeficiente convectivo ahora vamos a hacer el análisis para el agua recuerden que el procedimiento debería ser el mismo ya tenemos los datos del agua tenemos ahora lo del aceite vamos a poner aquí aceite de color azul aceite para el aceite ya tenemos las propiedades determinadas el diámetro hidráulico para el aceite considerando que ahora si existe una diferencia de diámetros el diámetro hidráulico para un espacio anular siempre lo van a poder determinar como el diámetro exterior menos el diámetro interior esto vendría a ser de acuerdo a los datos del problema 0.03 menos 0.02 y esto nos va a dar 0.01 metros nuevamente para calcular la velocidad promedio utilizamos la definición de flujo de flujo másico sobre densidad área y este caso vendría a ser flujo másico sobre ahora tenemos un área anular entonces quedaría aquí un cuarto de pi por el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado reemplazando los valores podríamos poner aquí que el flujo másico del aceite es 0.8 estamos analizando únicamente el aceite ahora la densidad del aceite es 852 divido para 4 multiplico por pi y los diámetros serían 0.03 al cuadrado menos 0.02 al cuadrado diámetro exterior menos diámetro interior y esto sería igual a de acuerdo a los cálculos 2.39 metros sobre segundos tiene una velocidad un poco más alta sin embargo sus propiedades termodinámicas también son diferentes el Reynolds por definición sería esa velocidad promedio por el diámetro hidráulico sobre la viscosidad la velocidad promedio la hemos calculado 2.39 el diámetro hidráulico en este caso lo hemos determinado como 0.01 como la diferencia dividido para la viscosidad del aceite la viscosidad del aceite es 3.794 ya lo determinamos al inicio por 10 a la menos 5 por lo tanto Reynolds nos da 630 de acuerdo a esto en este caso el Reynolds que hemos calculado es menor que 2300 y de acuerdo a la teoría podemos concluir de que el flujo del aceite es laminar si es laminar entonces debemos utilizar las correlaciones de flujo laminar como estamos asumiendo un flujo completamente desarrollado se puede determinar el número de Nussel a partir de la una correlación determinada entonces nosotros podríamos decir por ejemplo que el flujo está completamente desarrollado como se determina el Nussel en una región anular se de acuerdo a esto el Nussel que deberíamos calcular va a ser en función de la tabla que considere diámetro interior sobre diámetro exterior diámetro interior sería 0.02 diámetro interior diámetro exterior es 0.03 y eso nos da 0.667 nosotros debemos hacer uso de una tabla que nos ayude a determinar cuánto es ese Nussel entonces para eso he puesto esta tabla aquí ustedes pueden observar que en este caso la relación entre el diámetro interior y el diámetro exterior que nos piden aquí en el problema nos queda 0.667 aproximadamente por aquí entre 0.5 y 1 con eso nosotros podríamos determinar el Nussel debería ser un valor entre estos números aquí vamos a ver más o menos cuánto quedaría el Nussel el Nussel que haría de acuerdo a la interpolación entre 574 y 486 entonces si ustedes hacen interpolación les invito a que determinen que es 5.45 con eso ustedes podrían determinar cuánto es el coeficiente en este caso sería externo HO va a ser igual a K sobre el diámetro hidráulico siempre lo van a poder calcular así por el número de Nussel en este caso quedaría la conductividad térmica del aceite 0.138 sobre el diámetro hidráulico que ya lo hemos determinado que es 0.01 el Nussel nos queda 5.45 y con esto podríamos saber que el HO es igual a 75.2 vatios sobre metro cuadrado grados celsius recuerden que este vendría a ser el coeficiente convectivo externo y que obviamente es del aceite y este era el coeficiente convectivo interno que vendría a ser del agua este que tenemos acá una vez que tenemos esos dos coeficientes calculados podríamos proceder a determinar el coeficiente de transferencia de calor total para el intercambiador entonces podríamos escribir con esto sabemos que U se aproxima o es igual a 1 sobre 1 sobre HI más más 1 sobre 1 sobre HO mucho mucho con esto a partir de aquí nosotros podríamos reemplazar y podríamos decir que esto es 1 sobre 1 sobre HI HI recuerden que HI es el valor que tenemos acá el del agua el coeficiente de convectivo interno quedaría 1 sobre 7663 más 1 sobre 75.2 que es el H del aceite a partir de esto podríamos concluir que el coeficiente de transferencia de calor total para este intercambiador de calor es 74.5 vatios sobre metro cuadrado grados celsius este debería ser el coeficiente de transferencia de calor total note que en este caso U se aproxima bastante a H sub cero y esto se cumple debido a que H y es muchísimo mayor que HO esto confirma que el coeficiente de transferencia de calor total en un intercambiador es dominado por el coeficiente de transferencia de calor más pequeño en este caso el que tenemos ahí es más pequeño cuando la diferencia entre los dos valores es grande entonces como HI es muchísimo mayor que HO el coeficiente de transferencia de calor para el intercambiador se aproxima más a HO para mejorar el coeficiente de transferencia de calor total y de este modo la transferencia de calor en este intercambiador se deben aplicar del lado del aceite algunas técnicas dirigidas a mejora como una superficie con aletas recuerden que las aletas ayudan a la transferencia de calor esto sería todo en cuanto a este problema de transferencia de calor espero que les pueda servir ustedes pueden edificar el esquema y nada eso sería chau 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 chau